Esta es la lectura de la Biblia versión Reina Valera 1960 para hoy 7 de enero, Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, eme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, quemó el padre de Aram, Kesef, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taas y a Maaca. Génesis capítulo 23 Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, Kesebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron, Óyelo Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará a su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio, me la dé, para posesión de sepultarla en medio de vosotros. Este Efron estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efron, Eteo, Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efron a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues, tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efron, y pesó a Abraham a Efron el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efron que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed.